Hablamos del arroz, hablamos de los tomates, de la alcachofa, son un sinfín de productos que se integran en esas elaboraciones y que tenemos que cuidar tanto el producto como las recetas tradicionales con las que se preparan. Exactamente, nosotros además queremos que la escuela sea una ventana de todos los productos de la provincia de Sevilla, precisamente insistimos en esa labor de concienciación para que los futuros profesionales conozcan en detalle las tremendas posibilidades que los productos de nuestra provincia, de la provincia de Sevilla, significan para la gastronomía y es un capital tremendo en todos los aspectos, capital humano, capital económico, capital de promoción, es importantísimo, insisto, la labor que se hace desde Provedur, con Sabores de Sevilla, en la ruta del arroz en este caso. Y aquí, por ir ultimando, ¿qué te ha parecido, algún plato en concreto que te ha sorprendido de estos arroces? Bueno, hemos hecho una puntuación yo creo que muy concienciuda, pero ha habido uno que me ha sorprendido muy gratamente por su creatividad, por la mezcla de sabores, por la innovación, porque a veces también hay que pensar de forma diferente, respetando, insisto, la tradición y el producto, pero ha habido uno que además hemos coincidido los cinco miembros del jurado y quizás sea el ganador, quizás sea el ganador, pero en líneas generales el nivel ha sido muy bueno y tenemos que darle enhorabuena a todos los participantes, el esfuerzo, el cariño que han hecho preparando esas recetas, así que veremos al final cómo queda el veredicto definitivo. Gastronomía y turismo van de la mano, sobre todo en nuestra ciudad, está siendo un año difícil para el sector, desde la escuela, ¿qué mensaje queréis transmitir a los profesionales actuales y sobre todo a esos futuros cocineros que son profesionales de la hostelería, son futuros profesionales que están ahora quizás con algunas dudas sobre la situación del sector y no saben si dar ese paso hacia adelante? Bueno, es una pregunta que siempre es muy acertada, pero tengamos en cuenta que la gastronomía, entendida en un aspecto general incluyendo hostelería, distribución, turismo, industria agroalimentaria, representa casi el 33% del PIB español, son 388.000 millones de euros, hablamos a nivel nacional, pero si lo aterrizamos en Andalucía, pues las cifras son muy similares en ese porcentaje, tenemos que cuidar mucho tanto la gastronomía sevillana, el turismo de la ciudad, el turismo de la provincia, porque es un aspecto importantísimo del desarrollo económico, de la sostenibilidad, modelos sostenibles en el tiempo, siguiendo siempre, insistimos mucho en los objetivos de desarrollo sostenible que nos demuestra la agenda del 2030 y ahí la profesionalización creo que es un elemento diferenciador, porque lo que no sea profesional no lo va a ser. Nosotros queremos lanzar un mensaje de optimismo, este año tenemos más alumnos que nunca, son 500 alumnos de formación presencial, pero insistimos en el mensaje de optimismo. Este tiempo, que es un tiempo de desafíos, pues la formación siempre es una compañera de viaje magnífica para generar ese compromiso con el turismo y con la gastronomía sevillana de la provincia a nivel andaluz y eso es fundamental para que retome con más fuerza que nunca. Son momentos de incertidumbre, son momentos de retos, pero creo que insisto, a través de la profesionalización, del saber hacer, del cariño, del compromiso con la tierra, pues superaremos esta dificultad, este reto, con las mejores perspectivas que nunca. Esperemos que el 2021, gracias a la vacuna, en segundo semestre, pues bueno, podamos tener una actividad económica prepandémica, va a ser complicado, entonces a lo mejor tenemos que pensar en el 2022, pero es el momento de dar un paso adelante y no perder jamás el optimismo. Sevilla es un sitio magnífico, Andalucía por supuesto, vivimos en una tierra magnífica, vamos a por ello.